Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan remorosa, por estar siempre aquí. Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos. A veces esperarte, adorarte, quererte paciencia, tu locura es mi ciencia. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer.